En escándalo salpica a Andrés Manuel López Obrador, uno de los más fuertes aspirantes a la presidencia de México. Una diputada de su partido fue grabada en un video en el que aparece recibiendo miles de pesos en efectivo que supuestamente se usarían para la campaña del líder izquierdista. Raúl Torres tiene el video y las reacciones. Recibió uno, otro y muchos más bajos de billetes. En total 500 mil pesos, más de 26 mil dólares. Era tanto dinero que la diputada Eva Cadena pidió una bolsa. Cadena recibió de una supuesta empresaria el dinero y la consigna de entregarlo al presidente de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador. En el video no se identifica quién entregó el dinero a la diputada y también candidata a una alcaldía de Veracruz. López Obrador califica a sus contrarios como la mafia del poder. Ellos le exigen hoy que renuncie a su aspiración, a la presidencia de México. Morena es la verdadera mafia del poder, una mafia aceitada por sobornos. Si las elecciones fueran hoy, las encuestas dicen que ganaría López Obrador. El líder de Morena dijo que la diputada cayó en una trampa y con un poema negó que recibió el soborno. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. La diputada anunció que devolvió el dinero, pero el líder izquierdista ya vivió otro videoescándalo. En 2003 era jefe de gobierno de la capital. Su colaborador, René Bejarano, fue grabado cuando recibió miles de dólares de un empresario. El expresidente Felipe Calderón en Twitter comparó a López Obrador con Joaquín El Chapo Guzmán. La Procuraduría Mexicana ya investiga si hubo soborno y lavado de dinero. Si es así, la diputada podría ser encarcelada, aunque muchos en la calle ya tienen su veredicto. Todos los políticos son corruptos, todos. Y es que dicen que aquí ser político es lo mismo que ser corrupto. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Miles de millones de razones, dice Alex Mora, por las que al Departamento de Impuestos no le interesa cooperar con inmigración. Gracias.